¡Suscríbete al canal! 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 Solo estoy pidiendo una reacción, bro Es gratis, hermano Eso no cuesta nada, brother Reaccionar y compartir Es gratis, hermano No cuesta nada Una cosa Es que ustedes no lo quieran hacer, bro Y listo, eso es todo Ojito por aquí Buenísima ahí, hermano Yo eso Deja de creerte mucho Venga, hermano, te baneo No me interesa tus comentarios, bro Adiós, adiós, adiós Venga, chat Voy a banear todos los Voy a permabanear a todos los tóxicos, pa De verdad Todos los tóxicos del stream Voy a permabanear, chat No me importa No me importa quién sea, loco, de verdad No me interesa quién sea, pa Si usted es tóxico Lo permabaneo de una vez, bro No me interesa, brother Aquí queremos gente de humildad Gente que apoye el stream Gente que quiera ver el directo, hermano A esa gente son las que voy a apoyar Y lo voy a robar conmigo, pa Ya está Si tú eres tóxico, hermano Te vas permabaneado de una vez, brother Venga, otro que se va baneado, pa Venga, vamos a banearlo de una vez, brother De una, brother Vamos a banearlo Es que pides mucho, dice Pides mucho, pana Deja de ser descarado, pa Papi, pides mucho Una reacción que es, loco No sabía que No sabía que pedir una reacción Y una compartida Era pedir mucho, hermano No, increíble, hermano Venga Venga, venga Jordan y parcero Otro baneado, pa Hoy he baneado Hoy he baneado puros tóxicos, pa No me interesa, hermano No me interesa, no me interesa Comenten que los baneo, pa No me interesa, no me interesa No me importa, pa Voy a banear todos los tóxicos el día de hoy, loco No me interesa, hermano No me interesa Son los que menos apoyan Y más critican Son los que más apoyan Son los que, perdón Son los que menos apoyan Y más critican, brother No, es increíble, hermano Increíble, pa Increíble cómo son de tóxicos, loco Vaya, lo quito por aquí Esta partida es un puro gran maestro, loco ¿Será que la gano? No creo que la pueda ganar Hola, no, ¿cómo anda, bro? Dímelo, buenos días Brainer José ¿Cómo amaneces, mi rey? Yo estoy bien, papi ¿Tú cómo vas? Buenos días, mi rey Úy, me lo bajé a los dos Buenísima, pa Buenísima, hermano No, chat, es que Chat, no sé qué hacer, pa La verdad no sé qué hacer con esta gente Que, no sé, bro Comentan puras bobadas, bro Escúchenme lo que acaba de decir este men Bro, no es ser tóxico Dices que no te apoyan Dices que la reacción es gratis A nadie le compras internet Aparte muchos han dado like Y dices que no lo han dado Es increíble, hermano Eso es increíble, bro A nadie le compras internet, dice Ay, loco Ay, bro Chat El directo se puso tóxico Porque yo dije Chat Dejen su reacción y compartan O sea ¿What? La gente está criticándome Porque estoy pidiendo reacciones y compartidas No, esto es increíble, pa Esto es No, esto es el colmo de los colmos Se los juro Esto es el colmo de los colmos, brother Es que es increíble, hermano Y un niño me comenta Que es que, bro Es que nadie le compras internet What the fuck No, no, no Increíble Ey, un saludo por Andrés Zamara ¿Cómo estamos? Me miró el directo, pa No, es increíble, hermano Que soy un humilde, loco No, es increíble, pa Venga, no me interesa, brother Ustedes comenten, pa Si ustedes no quieren apoyar, bro Listo, hermano No juego con ustedes Ya está así, bro Ni un brillo con mi selector No nos compras internet No, es increíble, hermano Chat Reaccionar es gratis Compartir es gratis Y me dicen que soy un humilde Por pedir cosas Esos niños yo no sé, bro Niños de dos años Saliendo de la cueva, hermano Un poquito ahí Un poquito Ya la ganamos Solo queda uno Se puede, se puede, se puede, se puede Solo queda uno y está acá Está ahí No, está ahí Ay, casi le disparo, pa Por ponerme a marcar, rey Mira, tranquilos, pa Asesinato triple GG, bro Buenísimo, pa Hola, saluditos Entro a la escuadra Un saludo para Daniel Morales Que está por ahí conectadísimo Bienvenido, rey ¿Cómo vamos? Eh, si te tiran, dice ¿Me tiran de qué, rey? Compreme el internet O no reacciono Ojo Jesús Scott Loco, muchas gracias, pa Ey, no Loco, muchas gracias, brother Ese Jesús Scott Tan insano, pa Muchas gracias por la donación Jesús Scott Me apoya con 75 estrellas Loco, muchas gracias, brother Agarre a mi papá Buenos días Buenos días, Jesús, bro Gracias por apoyarme, brother Te agradezco un montón Ese Jesús Scott Ha estado muy activo Últimamente en los directos, pa De verdad que sí Lo he visto últimamente Muy activo ¿Otra donación? Bueno, 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 pa Se activaron las donaciones, brother ¡Ojo! Mauricio A la bestia, pa Gracias, hermanito Gracias por tus estrellas, loco Se activaron Se activaron las estrellas, loco Gracias, Mauricio Por la 75, rey Mauricio Acevedo Barraza me apoya Con 75 estrellas Loco, muchas gracias, brother En serio, muchas gracias Por tu donación, bro Te agradezco Te agradezco un montón, hermano De verdad que sí Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Por la espalda Esa mujer es pura espaldera, güey Pura espaldera Esa mujer es una vieja, güey Ni un brillo pelado Vale, bro Dice Yo quiero PvP Rey Escúchenme todos, loco Los que me están pidiendo PvP En esta mañana, rey Los invito A que dejen su reacción, pa A que compartan chat Si quieren PvP conmigo Apoyen el stream, chat Hay mucha gente que está en directo, hermano Y no ha apoyado el directo, hermano Reaccionar es gratis, pa De verdad Colaborenme, gente Porque Ustedes dirán Ustedes me dirán Es que piden muchas reacciones Y piden muchas compartidas Sí, bro Las pido Porque es la única manera Que yo puedo crecer, bro Es la única manera Que Facebook me recomienda Los streams, bro Entonces Si ustedes comparten Y reaccionan, loco Pues Facebook lo que hace Es recomendar el stream, brother He explicado eso, pa Así que apoyen el stream, loco No se arrepientan, pa No se arrepientan De apoyar el directo, hermano De compartir De reaccionar Que es gratis Me ayudan un montón, bro Así que nada, gente Apoyen el directico, bro Dejen su reacción Compartan Vamos con toda Ánimo, ánimo Y echamos PEPs de una vez, loco Yo quiero donar estrellas Bro, miren Los que me donaron últimamente Fueron estrellas gratis Ustedes también lo pueden hacer, eh Porque Facebook está regalando estrellas Para Las pueden canjear Gratis Porque Facebook está regalando Uy, está regalando Así que nada, chat Cangela Si me ayudan un montón Vamos con toda, chat Vamos con toda, vamos con toda Hágale, pues, chat Si llegamos a buenas reacciones, pa Si veo buen apoyo En el directo Si veo buen apoyo Si veo buen apoyo En el stream, pa Pongo la sala yo mismo La creo yo desde mi cuenta, hermano La gasto, pues Si veo que la gente Apoya el stream, pa Si veo la gente Que está humilde Y que la gente Está fresquita esta mañana, pa En el directo está muy fresco, hermano Pues pongo la salita, bro La gasto yo Y la pongo Para que juguemos PEP, hermano Dele, 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 dele GG, bro Buenísima Buenísima Me reíe, me reíe, por favor Atrás, atrás, atrás GG, bro Buena partida Buenísima Vamos Ganamos, pa Que lo que, amigo Que lo que, papá Eso es todo, mi rey Venga, chat Los veo muy activos esta mañana, pa Veo mucho apoyo por ahí Veo que la gente Vea, hay mucha gente Que no reaccionaron, rey Mucha gente que no ha compartido Mucha gente que no ha reaccionado En apoyo al stream, chat Te invito a que apoyes el directo Lo que todo Pero venga Vamos a poner una sala por aquí, chat Duelo de escuadras Vamos a poner la contraseña 99 Vamos a ponerla en solo Tienda competitiva Pongo las rondas La 500 1500 Munición limitada Claro que sí Y listo, gente Ahí está, pa El que se va a dar conmigo PvP Una ser rey Contraseña 99 Y listo, mi hermano Yo quiero dar contigo Papi, es que yo juego PvP Con la gente que apoyó El stream, brother Igualmente, tú puedes ponerla A sala y jugamos Listo, hermano Vamos con toda No fueron gratis, pa No fueron gratis Quiero entrar a tu escuadra Dale, hermanito Entra, entra Entra al PvP Buenos días Qué lindo está el amor mío Uy, llegó Mara Camila Qué hermosa Mara Camila La quiero mucho, yo La quiero mucho, hermosa Mara Camila La quiero mucho ¿Cómo ha estado? ¿Cómo amanece, hermosa? Hola, soy nuevo Un saludo para Christian Rojas ¿Cómo está, mi rey? Bienvenido al directo Loquito, ¿cómo vamos? Bienvenido al stream, bro ¿Cómo vamos? Que lo que Que lo que Si ustedes quieren poner Esa la rampa, pi Háganle, gente Pónganla A la mitad y le damos PvP, chat Con ánimo Con ánimo Y se pvp por cuenta, manco No, eso es imposible Chat Si ustedes quieren poner Esa la ponga en la rampa Y jugamos PvP Con toda Hágale, hágale Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Ánimo Al mayor casquito Y vamos a darle Vamos a darle Listo, gente Muchas gracias por reaccionar Mi stream Veo mucha gente por ahí activa Me pone muy feliz, loco Vale, vamos Ese man viene por acá Y le damos A ver qué sucede A ver qué tranca Ahí viene el parcerito Ese man se unió súper rápido ¿Verdad que sí? Ahí Lo tiro Buen tiro, buen tiro, buen tiro Marillo Rojo ¿Lo juntó? Sí, lo juntó ¿Cuánta vida tiene ese man? Y me pegó la cabeza Buenísima Mano Estaba a punto de entrar a la sala Efe Rey Efecita Ese man me pegó un cabellero De los más lindos Venga Es para si la gente hoy está Como que no sé Loco Están como que muy tóxicos Uy, pa Duro Dímelo a Santiago Buenos días Mi bro ¿Cómo vamos? ¿Ven o qué hermanito? ¿Cómo estamos? Yo me agacho para disparar ¿Por qué la gente se agacha Para pegar en la cabeza? ¿Por qué la gente se agacha Para pegar en la cabeza? ¿Por qué hacen eso bro? Eh... Pídele pepe a Mr. Electro Miedo Miedo bro Miedo ¿Y sabes qué bro? Te ganeo Te silencio, perdón De una Qué mal tan cansón bro Uy no sé man Está súper cansón Uy loco Y la gente está más cansona Uy hay muchos tóxicos Esta mañana hermano Bien Bien Voy por una cita ¿Cómo estás? ¿Cita de qué? Te equivoqué Yo estoy bien Bien Aparece Aparece motivado Aparece ¿Cómo que aparece? ¿Quién aparece motivado bro? Quiero jugar pepe Contigo hermano Papi Apoya en el stream bro Vamos con todo hermanito Igual hoy estoy jugando pepe Es con todo Bueno Vamos pepe el día de hoy hermanito Un poquito ahí Tengo que ponerle la cabeza hermano Me tiro Dale amigo Así se juega dice No Así re manco Venga vamos a sacar las copetas Tipo con las copetas Dos tiros brother Con la DSL estoy re malo La verdad Con la DSL estoy Más malo Que No increíble Muchísimas gracias A los que están dejando por ahí Su reacción Muchísimas gracias Por compartir Wilter Julián Gracias por apoyar La stream loquito Buenas días para todos ustedes Papi Nada Pues está bien No Ahí viene el parcerito Ojito Ese monte va a ganar Nah Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos What Vale Mmm ¿De qué región eres? Región de Estados Unidos Parcero De mis dienticos Ah vale Está bien Está bien Está bien Está bien hermosa María Camila Que te vayas muy bien Bueno Que te hagas un excelentísimo día María Camila Que te vayas muy bien hermosa Besitos Que te vayas muy bien El día de hoy Está bien Chat ¿Ustedes cómo amanecen? ¿Qué van a hacer ustedes hoy? Gente En este martes ¿Qué van a hacer ustedes hoy? ¿Puede van? Cuéntenme 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 ahí en el directico Pa Quiero leerlos Se me ha pegado bien Se me ha pegado bien Se me ha pegado bien ¿Cómo me lo pegaste? ¡Qué mierda! Saludos para los pibes ¿Para quién? Saludos para Einer Miranda ¿Cómo está Ray? Bienvenido al directo Ray ¿Cómo vamos? Un saludo para Carlos Pero es que también está por ahí conectadísimo Oigan chat ¿Por qué todo el mundo deja un like? Dejen esos corazones Yo quiero ver esos corazones en directico hermano O sea Está bien que dejen los likes Pero dejen los corazonitos también Normalmente Vamos a reaccionar esos corazones Vea Si ustedes dejan los corazones Pego rojos pues chat Pego rojitos bro Así que Quiero que me motiven con sus Me encantas pa Con sus corazoncitos en el stream Loquito Vamos a reaccionar en el streamcito ahí Con sus corazones pa A ver si pegamos unos Cabeceros bro Vamos a pegar Vamos a pegar A los corazones en el stream Peguen 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 Puro rojo pa En el chat Ya te sigo bro Muchas gracias Parcelito Gracias por seguirme hermano Pero mano Ese man es manco Los de ganas Chat Ustedes pueden dejar de criticar A la gente que juega conmigo O a criticarme a mi Rey Mantienen criticando a todo Pa No critiquen a todo mundo Chat Por favor gente No critiquen a nadie Loco El man juega Si el man juega poquito bro Pues chat Dejenlo que juegue poquito Si juega harto Pues bueno Ya está No No critiquemos a todo mundo Chat No se trata de criticar Se trata de Disfrutar el directo hermano Se trata de De comentar De disfrutar el stream De ver el directo hermano Es que Parce Todo mundo A toda hora criticando Y Nada Eso no es bueno Eso no es bueno Eso no es bueno Para la vida hermano No te detenes loco Ase se hará curarse Vale Vamos a esperar Si se cura el parcero Ah bueno Se salió Este man se ha salvado Unos K de ceros bro Buenísimo hermano Vale Ayúdame a subir Ayúdame a subir ¿A qué o qué? ¿Qué le pasa hoy a la gente? Yo no sé Sandra ¿Qué le pasa hoy a la gente? La verdad Yo no sé Hoy como que se levantaron con Yo no sé ¿Qué le pasa a la gente hoy? De verdad Hoy amanecieron como raros Extraños No sé No sé qué les pasa hoy Hoy están criticando todo Todo lo insultan No sé Hoy les pasa algo Chat ¿Qué les pasa gente? Cuéntenme ¿Qué les pasa? ¿Por qué están así bro? No sé qué les pasa Están muy tóxicos pa De verdad Esa no es mi comunidad bro Esa no es mi comunidad gente Mi comunidad es humilde pa Mi comunidad es humilde Mi comunidad Es gente que respeta y todo loco De verdad No es esa comunidad tóxica Que critica todo hermano Por favor chat Buenos días Cierrito Hola Stefi ¿Cómo estás? Buenos días hermoso A mí me viene el director bro Yo los invito a gente Que dejen la toxicidad loco Que eso no está bien bro De verdad En este directo se respira pura humildad bro Así que Los invito a que No critiquen ni nada de esas cosas No se vuelvan tóxicos pa Que eso no es bueno en la vida Seguen ustedes Que todo se les devuelve pa ¿Cuánto ya tiene ese pano? ¿Cuánto ya tiene ese pano? No No ¿Pero qué pasó bro? ¿Por qué? ¿Por qué son así loco? Chat ¿Por qué empiezan de tóxicos hermano? O sea Es un pvp Es un pvp Tranquilo loco Es un pvp Es que sí Es que la gente bro La gente está Yo no sé qué les pasa hoy bro La gente no sé qué les pasa el día de hoy loco O sea Es un pvp normalito Un pvp tranquilo Un pvp de humildad Nah Ahora sale un man defensor del man Los emotes son para usar Deja de llorar Sale por ahí un man a comentar en directo hermano No falta No falta que comente así bro Venga men Hora de ganarte hermano Pero soy tóxico el cómparo ¿Por qué me hace el pvp del god? ¿Qué hace? Y así le pego en la cabeza Es que soy re malo bro Venga bro Muerte por tu Ahí está Dice por aquí Un saludo para Matías Poma Un saludo para Juan Ortiz Venga bro No me importa si se muere por la zona rey Ya está bro Mi hermano era tóxico Y lo tuvieron que dormir No 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 tampoco Tampoco estás extremo pa Tampoco estás extremo hermano Tampoco estás extremo hermano Tampoco Tampoco Las emotes son para usar No para llorar Bueno Primer man iba al directo rey Fernando hermano Te vas maniando al extremo Ya estamos Ahí vamos Adiós Que estés bien Chat Hoy baneo a todos los tóxicos Broder De verdad Hoy baneo a todos Un permamaneo Chat O sea Baneos para siempre Loco Baneos para siempre No me importa quién sea hermano Si empiezan de tóxicos Los baneo para siempre Bro Un permamaneo ahí Loco Dice Hermano ¿Qué tarjeta gráficas Tienes tú Hermanito Puedes poner Esclamación PC Y ahí te va a salir Mi computador Bro Te va a salir Todas mis especificaciones Broder ¿Qué quiere este man? ¿Qué quiere este man? Es increíble Hermano Y yo me confío Y me quedo quieto Chat No Eso es increíble O sea Yo soy como Tan 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 Raro Me quedo esperando ¿Qué pasó? Y pum Me matan No Chat ¿Qué es eso? Hermano ¿Qué es eso? Que pereza de PvP Loquito De verdad La gente no puede jugar bien Esos PvP Hola bro Hola Steven ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Hermano ¿Por qué suena así? Hermano ¿Por qué suena así? Dejen su reacción Por favor Chat Buenos días Lujo ¿Cómo vamos? Me da el directo Lujo Ya es por las 10 estrellitas Lujo Venga pero misiles ¿Por cuándo puedes? Mami Eso Ay loco Ese man Cuánto había aquí Pero muérete ya Esa mano se muere Ese mano se Yo sí bro Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta ¿Cuánto daño llevo yo? Tiene más daño él que yo What? Chat ¿Por qué no lo? Venga vaya me doy escopeta Ok Dice Vale Por aquí Vale Ahí somos Camilo Camilo ¿Verdad? Es por reaccionar mi stream papi Chat Ay Esa es a los tóxicos Es loco de verdad No sé que ganan con eso hermano No sé que ganan con ser tóxicos de verdad Buenos días y saludos Un saludo a Andrés García Una de cosas que no se va a sin controlled No se va aalar el必olo En una juguér wird No me escuché De verdad Lo de verdad en inglés Tengo ya que i- Todo eso me ha ido preventiva No duro Entonces lo ha ganado Si no es una juguérdota Vamos a hacer una juguérdota A mi, en serio, loco Chat Este man, uy, loco Tengo una rabia, bro, tengo una ira, loco Verdad, odio los tóxicos, verdad, loco Los odio, bro Odio los tóxicos, hermano Mire como me va a botar las escopetas, loco Qué tóxico es, bro Mire, mire, me va a botar casco y todo Dios, ¿por qué es tan tóxicos, hermano? Loco, qué tóxico, hermano Qué tóxico, bro, qué tóxico, loco, la verdad Qué tóxico Qué tóxico, loco Un saludo para Uriel que compartió el stream Muchísimas gracias, brother Gracias a la gente que apoya el stream, loco Muchísimas gracias por apoyar mi directo, hermanitos Muchísimas gracias Gracias a Hubert, Benavides, por él, me encanta, loco Muchísimas gracias, bro Gracias a la gente que reacciona el directo, hermanito Nah, chat Qué para la gente tóxica, hermano, de verdad Qué para esa gente así, loco Qué ganan con hacer eso, hermano Qué ganan con ser tóxicos, bro Me dispara desde lejos, brother Bótelo el casco, bótelo, bótelo Bótelo el casco, bótelo, es sorpresa ¡Suscríbete al canal! Esto es increíble hermano Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble hermano Paso ID para PVP Páselo, páselo Churriso mi hermano Ahí estamos Vamos Luego 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 Mire ¿No? Dómen ¿No? ¿No? ¿Puedes? Me pra Abraham ¿Por qué Me da82 No, no Cioè, no le pego ni un cazo con esa arma, hermano. Aschid, me pego ni un solo tiro, hermano. Aschid, me pego ni un solo tiro. 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 Aschid, me pego. Aschid, me pego ni un solo tiro. 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 Eh, la verdad, no. No sé ni quién eres, la verdad, no sé. Me pasó lo mismo, me equivoqué. Y luego, parce, me pego un pvp, un tóxico. Y la gente se ríe, bro. O sea, me pego un pvp, un tóxico. Puro pasito del bot. Todo lo demás, bro. Y la gente se ríe, papi. Nadie lo defiende a uno. Es increíble, pa. Díganme cómo es en este uno, bro. Una basura, hermano. Me siento una basura, bro. Y me ganó el pvp y la gente se riéndose, bro. Ey, ja, ja. Te ganaron, manco. Y la gente, nadie me defiende, pa. Nadie le decía a uno, hey, no, bro, ese man es tóxico Nadie, loco O sea, entonces por aquí uno hace directo Es para si la comunidad de uno ni lo defiende La propia comunidad se la ría a uno, pa O sea, es injusto, loco, es injusto, bro Es injusto, hermano Pero bueno, ¿qué más se puede hacer, no? ¿Qué más se le puede hacer, bro? Es free fire, hermano, ¿qué más se le puede pedir a este juego, bro? La gente es toda tóxica No hay nada por acá No va a caer nadie aquí, ¿cierto? Bueno, que algo es solo entonces, no pasa nada ¿Por qué se me laguea? No entiendo ¡Oye! ¿Por qué se me laguea, loco? Yo no estoy desanimado, yo no estoy desanimado Solo que me choca eso, bro Me choca eso que... No sé, últimamente la gente no apoya, pa Últimamente la gente no está poniendo el directo Solo veo puro interés, bro, de verdad Últimamente la gente es puro interés, bro Puro interés, loco, puro interés, bro Me das como ganas de transmitir y no jugar con nadie, bro De verdad Pues perdón por decir esto, hermano, pero Me das como ganas de jugar solo Siempre, bro Y no jugar con nadie nunca más, bro Solo interés veo en el stream, bro Puro interés, bro De verdad, la gente solo juega y se va, loco Es como... Oye, bro, me dejas jugar yo, sí Jueguemos, pues Juegan conmigo y luego se van así como de la nada, rey Es injusto, hermano Es muy injusto, bro Es muy, muy injusto Es injusto, es muy injusto, hermano Me parece muy injusto, loco Vamos por acá Parces, ni siquiera lees a uno ¿Cómo crees que uno te defienda? Ley, rey Tu comentario es Juguemos PvP Juguemos, juguemos, bro ¿Qué quieres que te lea, rey? Dígame qué quieres que te lea Si solo estás comentando, papi Que te agregue Que juguemos Solo comentas eso, rey Juguemos, juguemos, juguemos No comenta otra cosa que no sea eso, rey Dime, dime, entonces dime qué quieres que te lea, rey Yo te leo, claro Yo leo a todo el mundo, pa Yo intento leer a todo el mundo Y los leo a todos, bro Una cosa es que yo no los diga así en chat O sea, los diga así en voz alta Pero a todos los leo, hermano Pero leo a los comentarios que tienen sentido Y todo eso, hermano Siempre los leo a todos, loco Tu solo estás comentando, papi Déjeme jugar Juguemos, juguemos, juguemos Agrégame, agrégame Solo comentas eso, rey ¿Cómo quieres que te lea entonces, loco? Todo el chat El día de hoy es Agrégame, juguemos Agrégame, juguemos Agrégame, juguemos Agrégame, juguemos Nadie dice como que Hey, bro Qué bacano verte Qué bacano ha dejado tu directo Nadie dice Ninguna persona ha hecho eso Pero bueno Él siempre lee los comentarios Siempre los leo Siempre Siempre leo a todos Claro que sí, claro Eh, qué les voy a decir, chat Eh, el bypass no lo uso Porque, porque, porque no Porque el bypass es ilegal, bro ¿Me entienden? Entonces, el bypass es ilegal Porque Garena lo quitó O sea, si Garena quitó Los DPS con los de móvil Pues es ilegal, ¿no? Y pues algún día Garena va a decir ¿Sabes qué? Voy a ganar todas las cosas en bypass Entonces mejor Mejor no uso el bypass Eh ¿Por qué no? Pues porque no está bien ¿Verdad? Aparte, si uso el bypass Me pueden banear de otros juegos, parce Entonces no quiero que me baneen De otros juegos Por eso no lo he instalado ¿Qué más, bro? Qué bacano verte No, Carlos, bro Muchas gracias, loquito De los comentarios Son los que extraño, pa De los comentarios Son los que extraño Son los que me hacen feliz, bro ¿Qué hay que decir, hermano? Los comentarios Que más extraño La gente Cuando la gente llega al directo Con esa humildad, pa Con los comentarios bonitos Todo eso, hermano De verdad Pero bueno A ver, me voy a llevar esto Y yo qué sé, bro El chaleco al 3 Vámonos de aquí Bro, empregaste con bots No, loco Lo que pasa es que yo soy de PC, bro Y los de PC no tenemos Emparejamiento Con los de móvil Lo que está explicando ahora, rey Los de móvil Y los de PC Los separaron del emparejamiento, bro Entonces son puros botchitos, bro Son puros botchitos Para eso Vale Necesitabas Necesitas mods ¿Para qué? ¿Para banear a toda esa gente? Yo, bueno, sí Es la verdad Necesito un mod ¿De dónde eres? De Colombia Los inhaladores Se me olvidaron Se me olvidaron Completamente Lo siento Verdad Se me olvidaron los inhaladores No sé qué me pasó ahí Jeje Y parece Creo que Creo que de los directos Más tóxicos Es este, bro De los directos Más tóxicos Es este, hermano Nunca había visto Tanta gente tan tóxica Y insultándome, hermano Uy, no, hermano Y creo que es el único Directo que Me gustaría borrarlo, bro Me gustaría borrar el directo, hermano Borrarlo Y no tenerlo nunca más, bro Pero no lo puedo borrar Porque Facebook no me deja, bro A ver Pero la verdad Que me gustaría borrarlo, bro Hoy hice un directo Muy tóxico, chat Muy tóxico, hermano Pero bueno ¿Qué más se puede hacer? Un saludo para José Enrique Gracias por reaccionar al directo, hermano Muchísimas gracias, loco David, por serlo Te vas a silenciar 15 minutos, brother ¿Listo? Porque estás muy tóxico, rey Y Juan Ortiz Dice que quiero silenciar, hermano Chat Ustedes me dicen Aquí en silencio Y yo silencio, eh Ustedes también están en directico Me pueden ayudar también ahí En el directo ¿Y qué pasó mientras no estuve? Pues por eso te dije Todo el mundo insultando en la mañana Insultándome Yo pedí Yo no sé La gente grosera No sé qué pasó ¿Por qué la gente tan grosera, pa? La verdad Y... No sé ¿En qué les pasó? Muy grosera, muy grosera Al final de la gente Nunca había pasado eso, eh De que la gente tan grosera Luego me jugué un pvp Y el man me hacía Puro pasito del bot Me jugaba O sea, empezó bien El man empezó bien Pero le empecé a ganar O sea, el man empezó bien Y todo Le empecé a ganar Y luego se puso tóxico Haciéndome emotes Y la gente se reía de mí O sea, jaja Te están ganando Te están ganando Eres bien malo Y nadie me defendía Nadie decía como que Ey, déjenme insultarlo Todo el mundo se reía Todo el mundo me insultaba Todo el mundo se burlaba Me sentí mal Me sentí mal, la verdad Pero bueno ¿Qué más puedo hacer? Quejarme no puedo más Y ya está La gente dice así, bro ¿Qué más se puede hacer? Ojalá alguna vez en la vida Dios les devuelva Las cosas que hacen, bro Uno lo que hace Uno lo que hace En vida, bro Todo se le devuelve O sea, algún día Se le va a volver Todo lo que ustedes hacen mal De verdad que sí, pa Pero bueno No pasa nada Ignora a esas personas De verdad Tú eres mejor que eso Pero Juan Gutiérrez ¿Cómo quieres que ignore Las personas Si todo mi chat O sea ¿Cómo quieres que lo ignore? Si todo el chat Está en contra mí Riendose Burlándose Y nadie me Uy, no, loco Me siento bien feo, pa Me siento horrible No, me robó la kill, pa No tengo que mirar por cuatro Shit Que mal Si yo hubiese estado Sabes que sin duda Te hubiera defendido Yo sé que sí, ingrid No sé que sí, hermosa Muchas gracias Todo se devuelve, bro Shit Todo, pa Todo lo que ustedes hacen En vida, loco La vida se encarga De devolverles Todo lo que ustedes hacen, bro De verdad que sí ¿Cuál me llevo esto? Déjame llevar esto por acá Pero bueno Sigamos en directo Bruto, eres muy insano Bapi, gracias Ay, un poquito ahí Uff, sí, sí Desanimamos a chin, eh Desanimamos bastante, bro Yo me levanté con un ánimos De los mejores Y... No sé Jeje Es como que uno se levanta Bien animado Con la mejor energía Fresco del pana Pero... Si le bajan los ánimos A uno, pa Eso sí funciona, rey Y uno con la mejor energía Pero la gente le baja Los ánimos a uno, pa Eso es un bot Uff, pero ¿Cómo pega tanto, hermano? What? Me pegó un montón de tiros, brother Muchas gracias Valentina Fuentes Con 100 estrellas Bueno, ánimo Bueno, Valentina Ya me animo Oye, Valentina ¿Y por qué? ¿Por qué me van a 100 estrellas? ¿Por qué me van a 100? Ojito Estos son muchas Muchas gracias Muchas gracias por la 100 Qué hermosa Muchas gracias por tu donación Valentina Fuentes ¿Valentina Fuentes es nueva? O sea, es nueva en stream O me parece Te agradezco, te agradezco por la 100 Valentina En serio, muchas gracias Muchas gracias, hermosa Gracias por apoyarme Con 100 estrellotas Muchísimas gracias, hermosa Balojito por aquí Mira, por 4 Me cierro Qué hermosa Verdad que sí, Ingrid 100 grandotas 100 grandotas de estrellas Ojo, wey Muchas gracias Está bien, Ingrid No te preocupes, Ingrid Yo entiendo Ay, yo, que me disparan ¿Desde dónde me dispararon? Ah, aquí están Aquí están todos los boss, bro Oye, no, no se mueren Oye, 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 oye Nah, yo sí, bro Buena Buena Vea, vamos Mañana le voy a dar un regalo Se hace directo Solo lo estoy Solo lo estoy poniendo prueba Para que Porque siempre haga Eso con los streamers Una sorpresa Tú a mí Mañana Y por qué O sea, yo no quiero Generar lástima A ver, chat ¿Cómo les digo? Yo no quiero Generar lástima Ay, yo lo que menos Quiero generar lástima Ray O sea, yo no quiero Generar lástima O no me siento mal Porque no me donen estrellas O sea, ¿cómo O sea, cómo les explico? Opa Él no se siente mal Porque Ojo Dice No den eso Es porque la gente Es muy súper tóxica Y pues solo comentan Las cosas vacías No es nada más Exacto 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 Yo Odio los tóxicos Muchísimo Y Pasan Las cosas Que no me gustan Pero bueno Ya no No le muevo del tema Porque ya Ey Buena partida Se la dedico A Valentina Fuentes Valentina Fuentes Te dedico a esta partida Gracias por la ching Grandotas Bueno, ¿por qué? Porque eres el mejor No Ay, Greg, muchas gracias Hola, Leo, Quirogo ¿Cómo nos estamos, bro? Bienvenido al director, hermano ¿Cómo me le va? Buenos días, bro Chito Chat, gracias por reaccionar Y compartirme Estas trinas Les agradezco un montón De verdad que sí Gracias por apoyar A mi director, hermano Les agradezco un montón Bueno, muchas gracias Por compartir y reaccionar A ver Voy a Echame otra partida A la terroya No, hermano No, hermano No malinterprete eso Vale, Jesús, parcero Tranquilo, no pasa nada O sea que O sea que Jesús Scott Mañana En la mañana O sea, mañana En el directo de la mañana El parcero va a venir Con una sorpresa Un regalo Ojo, eh Hola Hola, hola, hola Franco, ¿cómo estamos? ¿Qué dice el mejor Este momento de Facebook? ¿Qué dice Andresito? ¿Cómo vamos? ¿Cómo lleva el día, hermano? ¿Cómo viene o qué? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va el día, hermano? ¿Cómo es el sábado? ¿Cómo es el sábado? O sea, no quiero ir al gimnasio hoy La verdad No quiero ir al gimnasio hoy Creo que hoy mañana Creo que hoy mañana Miércoles Jueves y viernes Así que Creo que mañana voy al gimnasio Hoy no voy a ir al gimnasio, pa Tengo pereza Pero bueno Dice Porque siempre Veo tus directos En otras cuentas Que si de uno mucho Ah, que Jesús dona mucho Dice Jesús Scott dona mucho Ojo En ningún directo Me siento de la manera En que me siento aquí Es un divertido En la comienza que nos tenemos Es hermoso Me siento muy cómodo acá Tan linda, parece Ah Qué lindo leer esos comentarios, brother Qué lindo leer esos comentarios Pa Humildad Tranquilidad Frescura Como Cómo lo hacen sentir bien a uno Con unos comentarios, brother De verdad Me siento re bien Con unos comentarios Pa Me siento re bien Con unos comentarios, bro Yo tampoco voy a ir Pero no voy nunca Es que Ayer fui al gimnasio Pero No sé qué me pasa Que soy tan cansado Porque ayer fui Y hice mucho Y cuando hago mucho Como que al otro día No sé Me levanto muy No sé por qué No sé por qué me pasa eso Pero me levanto como que muy ¿Cómo se dice esta palabra, bro? Muy Molido Se puede decir Entonces Estoy como que muy molido Pero vamos a ver Si de pronto No sé Ahorita de pronto voy Si 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 estoy de buen humor Voy, loco No, a mí el gimnasio Me gusta mucho, eh Yo al gimnasio siempre voy O sea, yo voy 4 días 5 días a la semana Y Y voy Siempre voy Siempre voy Siempre voy al gimnasio Siempre voy Solo que No sé No sé qué me pasa Hoy me levanté Con buena actitud Pero No sé La actitud mía cambió Mi actitud cambió Red, solo Jugamos X10, mentira Ey, chat Es que no pasa nada Si un seguidor me dice Papi, juguemos No pasa nada, rey Depende de cómo lo comente Como Ey, bro Posiblemente O podría jugar contigo Red, normal Es un comentario Bien ¿No? No como una persona que dice Ey, pepe, manco Juguemos Ey, bot Juguemos Otra cosa, no Es un comentario distinto Bro Estoy con pereza Ir al gimnasio Oh my god La verdad es que sí La verdad es que sí Hoy me siento como canso No sé Pero tal vez vaya Creo que tal vez voy a ir Tal vez voy a ir al gimnasio Ahorita No sé Mira, tal vez me motive No sé Estoy de buen humor Y voy Voy cansado Pero pego miedo No Yo antes iba todos los días Sin posible ir a la una Al otro día No Y mírame aquí Y me da tanta pereza ir Lo que pasa es que yo voy solo Yo no tengo amigos Si yo tuviera Yo voy al gimnasio solo O sea, todo Todo el mundo El que va al gimnasio Va acompañado No, voy al gimnasio ahorita Voy al gimnasio ¿Por qué? Porque hoy me toca hacer Una rutina que no he hecho Me toca ir Me toca ir Sí, sí, voy a ir Voy a ir Chat Lo que pasa es que No tengo amigos Uno va solo Todo el mundo es como Con amigos Creo que soy el único Que va solo Se lo suelo Soy el único Que va solo Al gimnasio Todo el mundo va Acompañado Con amigos Con gente Que los acompaña Siempre veo gente Con amigos O cualquier persona Acompañados O acompañadas Siempre Siempre veo gente Acompañada Entonces Claro Eso influye mucho Porque No es porque Estés con un amigo Allá Sino que el amigo Te motiva a ir Un amigo Una amiga Te puede motivar a ir Vamos al gimnasio Vamos con toda Ese amigo Te puede motivar A que tú asistas A que tú vayas Al gimnasio Eso es lo que Lo que quiero Es entender Esa persona Te puede motivar A que tú Vayas al gimnasio A que tú A que tú No faltes ¿Me entiendes? Y uno también Uno cuando está De buen humor Y todo eso Uno puede decir Como que Ey bro Vamos al gimnasio Entonces uno Los motiva Uno es como También una motivación Bro Claro Como yo No tengo nadie Entonces yo voy solo Entonces como que Me da igual Me da igual Si voy Si no voy Pero cuando voy Cuando llego al gimnasio Ya si me pongo activo Me pongo a hacer todo bien Ah yo no voy al gimnasio A hacer pereza O sea Yo cuando llego al gimnasio Ya Ahí si me pongo a hacer todo Me pongo a Hacer las cosas Que tengo que hacer No se como que por ahí Que pereza hacer esto Que pereza hacer esta cosa No 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 Allá hago todo Si yo llego al gimnasio Hago todo O sea Allá hago Hago de todo Hago de todo Por ejemplo Ayer hice Ayer hice espalda Y tríceps También hice cardio También hice Hice muchas cositas Ayer Siempre me quedo Como dos horas En el gimnasio Por ahí Falta el gym bro Si falta el gym bro A mi Ni me llevan En Ascoazos No Que pereza hacer pierna No La pierna Es que tu la pierna La puedes cambiar Ingrid Tu puedes cambiar La pierna Haciendo cardio O sea Mientras que tu corras Mientras que tu corras Verdad Yo Yo casi pierna Ni hago Porque yo me tengo Yo me tengo corriendo En cambio Entonces cuando tu corres 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 Eso Eso también hace pierna Ahí Verdad Entonces La pierna Tu la haces siempre Andando Corriendo Es un músculo Que tu siempre lo estás haciendo ¿Me entiendes? Entonces No es como que No es que tengo que hacer pierna Así o así No Tu puedes correr Trotar Andar Cualquier cosa Verdad Estirar Y eso es pierna Y ya está No es que hay gente Que hace pierna Loco Pero para Es que ¿Cómo les digo? Hay gente que hace pierna Y se les marca esa pierna Toda Uy A mi no me gusta esa pierna Así la verdad Se les marca todo ese músculo Ahí de pierna No A mi no me gusta A mi no me gustan Esas piernas Así bro Parece 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 pierna De Parece pierna De que pa Parece pierna De mujer No sé Piernas raras No sé No me gusta pa La verdad no me gustan Esas piernas Así loquito Las piernas parecen Piernas de 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 gallinazo No sé Esas piernas todas Feas pa Yo ahora tengo Unas piernotas Todas Esos años de Béisbol Ojito Ahora ya está Dice Ojito Y las piernas Flaquitas La verdad es que yo no tengo Las piernas flacas O si no O si no Yo haría Obviamente Chat Si ustedes no quieren ser flacos Coman Coman Ya está La única solución es comer bro Y coman bien Duerman bien Ya está Si ustedes duermen bien Comen bien Se bañan con agua fría Se bañan temprano Se levantan temprano bro Todo eso Vean chat Les digo la verdad Van a coger Una fuerza Un músculo Todo Ay 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 papá Ay papá Ya es el año Van a estar Insanos Loco Re insano Manito Re insano Pero coman sanamente Si sanamente Obviamente Hola No me notifico Facebook Hola Antonella ¿Cómo estamos? Voy a ayunar Ya regreso Dale Lujo ¿Qué hace un bot? Encima de un techo What the fuck Pero coman sanamente Piernas de pollo Pero enfermo No No ¿Cómo que enfermo? ¿Cómo que enfermo? Sara Zoria Gracias por reaccionar Mi stream Te agradezco Hola bro Hernán Nicolás ¿Cómo está? Mi rey Bienvenido Buenos días Broco Bienvenido Broquito Venga chat Me gusta la luz Ese chat Papi El chat de ahora Me gusta un montón Me encanta Pa Me gusta mucho El chat de ahorita Bro te dicen El terror de los bochitos No Me das como Yo me río Pero me das como Rae bro Ay dios mío Casi me matan los bots Bro Casi me mandan Pa lobby Bro Casi me mandan Pa lobby Manito Bro te dicen Mejor Mueslito de pollo Mueslito de pollo Dice Pero era un chiste mano Yo sé Yo sé O sea Me da risa Y me da rayas ¿Sabes por qué? No por tu comentario Pa O sea No por tu comentario Me da rayas con arena bro Que nos separó Con los Nos separó Con los de qué? Nos separó Con los de móvil O sea No quiere decir Que estoy bravo contigo O rayo contigo Solo con O sea Me da risa Pero a la vez Me da como tristeza bro Porque La arena se separó Los de móvil Con los de PC bro Y me da como tristeza bro Y ahora todo lo de PC O sea Todo lo de PC bro Todo lo de PC Usan bypass Todos No existe ninguno de PC Que no use bypass bro Hasta los streamers Usan bypass Es increíble bro Hasta los streamers Usan bypass bro Pero bueno Está bien Sí pero Recuerda que ustedes De PC Tienen más felicidad Que nosotros Pero Bueno No voy a empezar Esa polémica Lo que tú digas hermano Buena Buena Dímelo Tomás David ¿Cómo amanece mi rey? Bueno Bien o qué ¿Cómo está mi bro? ¿Cómo amanece parcerito? Yo no uso Suel el gran papel De la noche Tranquilo No pasa nada Ey gente De verdad Ustedes no usan bypass Bro En su PC Ay no Van a matar No pongo pared Porque no sirve para nada Poner pared Pongo una pared aquí Amarilliza pa Ok bro Dale bro Que va He jugado duelo Con gente de PC Pues aún no Aún he podido ganarlo Alguna vez Cierto Vale No ¿Cuánta vía? ¿Cuánta vía tenés guacho? Llevo 19 kills 19 kills Pero si quién soy Puro botsito Bro Matando puros bots Es mi No No Nah ¿Por qué me pongo a reír bro? Me mató a un tal Jorge Uy Demante 3 ¿Quién pvp o qué? Criminal morado Con criminal rojo Dale bro Pero deja tú Compartir tu reacción bro Y sigue la página La vamos de una vez Apoya el stream La vamos de una vez Un pvp hermano La insanidad Era No Chat Es que los bots pegan duro Los bots pegan durísimo Ojito Me dicen 19 kills La insanidad Estoy manco pa Misión diaria Venga Regalamos por aquí Las cojitas por aquí Es toda esta vaina A ver Lo quito por aquí Vamos Vamos Intercambio Regalamos Regalamos esta cosa Chat Ustedes se consiguieron el cuello de tortuga Pa Les gusta Les consiguieron esta cosa Pa nada Consiguieron el cuello de tortuga Lo consiguieron No lo consiguieron Bro Ay esperen bro Por aquí no hay un evento Es que de Que es este evento Que evento es este Que pared es esa Que pared es esa bro Que pared es esa Esa pared ¿Dónde salió? No Esa skin está re fea Bro Chat Esa skin está horrible Esa skin está horrible Bro No Esa skin está horrible Que skin más horrible Bro Y aparte No está feísima El cuello de tortuga Uff El cuello de tortuga Se ve re lindo Nelson Nelson ¿Qué te pasa bro? ¿Qué te pasa Nelson? A ver Vamos a hablar con Daniel QB Es un pdp bro Dale me rey Parece una cámara de fotos Esa pared ¿Cierto que sí? Es una cámara Es una cámara Ah claro Yes Vale No sé que No sé que me pueda ayudar A subir el diamante Cuatro Nelson Zambrano parcero Si me esperas un momentico R y cabra ese pdp Y le damos bro Si quieres Si quieres Si quieres y le damos bro Ese es mi id Toy bot Valentina ya te miro Ya te miro Un momento Gracias por seguirme José Yael La buena Muchas gracias Vamos a ver Cómo me haga el pdp Ojalá no sea tóxico Y no sea bot O sea Perdón No sea tóxico Y no me haga el pdp Por favor Por favor hermanito Chat ¿Qué van a hacer ustedes hoy? Eh cuéntenme ¿Qué van a hacer ustedes hoy gente? ¿Van a estudiar a trabajar? ¿Qué van a hacer ustedes hoy? Yo si voy a ir al gimnasio Para nada No sé si voy a ir bro Voy a ir al gym Voy a acercarle No hay más Hoy me toca bíceps y pecho bro Si ese pectoral También me toca No sé Hay que ir Hay que ir al gym Estudiar pa Bien, bien, bien Buenísima pa Buenísima ¿Qué estudió Tomás? Tomás, ¿Usted estudia algo? ¿O se está bien en el colegio hermano? Ay, mira como te tiro la cabeza hermano Está duro dar la cabeza con esta arma, eh Hoy estoy como que vengo con la Ayer, loco Venga, un cabecero hermanito No sé qué me pasa ¿Qué pasa? Lo noto pagado No pasa nada hermanito Todo bien No pasa absolutamente Ah, chat Estoy manco pa Qué mentiro Yo estoy esperando para que sea la noche Para volverte A ver No, es tan linda Jame, mira como se ve ¿Cómo es que a dormir, loco? ¿Cómo es que a dormir, bro? ¿Cómo es que a dormir? Hey, chat Por favor, no sean así pa ¿Cómo es que a dormir, loco? ¿Cómo es que a dormir? No sean como Ingrid, bro Y tampoco como Juan Gutiérrez Ingrid y Juan Gutiérrez Se pueden dar la mano, bro Mantienen durmiendo Estoy deseando enfermería, papá Uy, pana Qué bien La enfermería, loco Increíble Uf, la enfermería Es una carrera Bastante genial Yo soy manco Y voy a hacer rojo No sé ni cómo Pegué ese rojo, la verdad Bloquea esos bots ¿Quién no? No le contó el tiro en la cabeza Que le pegué Oye, misterio No cuenta, chat Tan raro, pa Ah, ese misterio en la cabeza No cuenta, chat A ver No, no le contó el tiro en la cabeza Que le pegué GG Se buquean los tiros Dice, ah, estaré dormida Pero no, la niña Tiene que madrugar por el señor No, pero pues Ve y descansar Ve y descansa Ingrid Si quiere dormir Tranquila, duerme No pasa nada Descansen, descansen Descansen, manito Uy, mi pieza entra mucho Mucho sol, bro Mucho calor entra mi pieza Guay Pero ven 500 Para Le pego Es que La gente me pega a mi 500 Y yo le pego a ellos A un cabecero de 40 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Salud, me rey Que lo que Dímelo, Axel Como hicimos saluditos, bro Oye, gente Tengo una pereza, pa Creo que es hora de mutilarme Me siento ya muy peludo Pues Por los lados, pa Mutilarme No sé Es el cortecito Del Mule El que todo el mundo se hace Hacerme el cortecito Papi Que lo que Oye Van a le pego Le pego No se muere 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 En que región juegas En la de Estados Unidos Lo que todo Yo solo pego a 180 con la Deezer ¿180? ¿Por qué? ¿Cómo es que 180? ¿Cómo que 180? ¿Por qué? ¿Cómo así? No entiendo Solo que donde me motilan, pa Me curan mucho, rey Como 45 mil pesos A ver ¿Será que me motilan, pa Un momentico? Estoy peludo, pa Estoy peludo Estoy peludo, pa Estoy peludo, chat Ando peludo Solo que quiero que me crezca Aquí arriba Arriba quiero que me crezca Bien, chat Aquí arriba ¿Por qué tan caro? No sé, la verdad Es que las barberías aquí En Cali son muy caras La verdad Exageradamente caras aquí Pero lo motilan uno bien, eh Lo bueno es que lo dejan Uno bien motilado O sea, no lo trasquilan No sé Es gente profesional Gente que Gente que sabe mucho De esos cortes Saben un montón De los cortes Me gusta Entonces lo dejan Uno bien motilado Aparte de eso Para nada Le ponen una cosa En la cara Y todo eso Dice Le pude mandar un saludo Un saludo para José Yael Un saludo para ti ¿Será buggeada? Porque la mira queda en la cabeza Y saca 40 al rojo Sí, bro Será buggeada yo creo Aquí si mucho son 20 Lo más caro ¿Ves? ¿Ves? Entonces Cali sí es caro Bueno, bueno, bueno Mentiras Le digo la verdad Ingrid Lo que pasa es que Es un lugar donde Es caro No, pero yo Llevo sin motilarme Como 20 días Ya, eh Yo me motilaré Hace como 20 días Bueno, perdón Como 15 días Ya Entonces, claro El caballo crece rápido Loco Que rabia conmigo Pa Vea Esos cabeceros míos Loco Mira esos cabeceros míos 37 Te quitan la cabeza Pa Y él me grita 500 ¿Por qué, loco? ¿Por qué pasa eso, bro? ¿Por qué me pega solo 500? Él solo me mata De un solo tiro Pa Él De un solo tiro me mata, rey Yo no puedo hacer eso Yo nunca he hecho eso, rey De matar a alguien Con un 500 Loco Así De un pun No, no soy capaz, bro ¿Cómo lo hacen, chat? ¿Cómo hacen eso, pa? ¿Cómo hacen? Y cuando le pego a cabeza Le toca pegarle Por unos 5 cabellos Para matarlo, rey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo hacen eso? Uy, Santiago Franco, pa Muchas gracias, loquito Ey, la buena, rey La buena, conflito Muchas gracias, bro Qué buena Uf, Santiago Ganaba de estrellas, pa Gracias, mi gente Gracias, bro De estrellas, pa No, la manquieta Santiago Franco Me apoya Con 75 estrellas Oye Oye ¿Tú lo has quedado ¿Cuándo? Si te hago gracias, hermano Nada, chico, bro Por la madre Se está ganando de ese momento Estoy re manco ¿Qué me pasa? Este man juega Este man juega muchísimo Es fuerte, solo me ha pasado una vez Me gusta esa alerta ¿Te gusta? A mí también me gusta mucho Creo que la alerta que más me gusta Es la de 100 para arriba No es porque sea cantidad O sea, sino por el sonido ¿No? Me encanta, parce Me gusta Me gusta mucho por el sonido Que tiene la alerta de 100 para arriba O sea, cuando donó Valentina Fuentes Esa alerta me gusta un montón Me gusta muchísimo Apúntele bien Parece que la verdad Estoy como No sé, pa Soy un poco como manco La verdad Soy manco Soy manco Soy manco Anil Martínez Muchas gracias por tu follow Muchas gracias por reaccionar y compartir La buena Y Ariel también por ahí dejó su follow Apúntele bien Mira, chaval A ver, tengo guardián Es que tengo como manqueada, bro Tengo que manquear las manos ¿Sí bien, chat? Vea Tengo que pegarle tres cabeceros para matarlo Tres cabeceros, brother Y él con un solo cabecero me mata Sí, sí Espera a que te dispare primero Y en un segundo De que cada quien te le pegas Y me sientas todo en la cabeza Ah, escúrrala ya, topana Mira, esta alerta, pan Es que está Valentina hermosa Escuchenla, gente Escúchenla Escúchenla Escúchenla, alerta Es que me encanta esta alerta, pa Me encanta esta alerta, hermano No, esta alerta me Valentina Fuentes me apoya con 100 estrellas ¿Esta alerta? Muchas gracias por ahí Si venga, notas, Valentina No Valentina Y no, y no Y no seas la de 500 Pero ya, ya No, no, no No sigamos pidiendo, pa No sigamos hablando porque No quiero, no quiero, no quiero sentir como que estoy pidiendo cosas Y no era la del pa, pa, pa La del pa, pa, pa Esa es la de 500 Ah, esa sí es una cosa de insane O sea, ese me pega solo 500 a mí, pa Ese me pega puros 500, loco Este pana, rey GG Man, ese me juega muy bien, loco La de 500 me encanta No No, Valentina No, Valentina molestando Gracias por las 100 estrellas No, pero Al ando ya en serio No quiere decir que No quiere decir que me dones, Valentina Pero La de 500 Creo que es la mejor La mejor alerta de estrellas Suena muy genial Pero me gusta más la de 100, bro O sea, me gusta más la de 100 Creo que la que más me gusta es la de 100 Y la que la gente le gusta es la de 500 La de 500 por arriba es la que más la gente le gusta Porque es una alerta más Es como especial, ¿no? Es como especial Es como más Es como única ¿Me entienden? Es como una alerta que nunca han visto ustedes Es especial A la alerta acá O sea, no le pego en la cabeza ¡No! Escuchen ¡No! Valentina, ¿qué hiciste? Espera, escuchen, escuchen, gente Escuchen la alerta y véanla Como es de genómero, Valentina No, esa alerta Uff, que alertota Valentina Fuentes está apoyándome con 500 estrellas ¿Esta o la de 100? No, lo sé que 500, Valentina Pero sé que, mija Valentina, mire que hay una alerta de 1000 Valentina, hay una alerta de 1000 estrellas No, mentira, mentira, mentira A la bestia, pa Ah, Valentina, muchas gracias Muchas gracias No, loco Qué grande, qué grande, Valentina Qué grande, eh Qué grande Qué grande, qué grande Qué hermosa, qué hermosa, Valentina Qué linda, muchas gracias Valentina, ¿cuál te gusta más a ti, Valentina? Dime, por favor Decime, dime La de mira está mejor No, ya no cuela, ya no cuela Ey, Valentina, ¿cuál te gusta más? La de Es que también hay otra de 100 por atrás O sea, de 50 creo No, de 100 por atrás De 100 por atrás Hay otra alerta de estrellas ¿Cuál te gusta más, Valentina? La de 100 por atrás La de 100 o la de 500 ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta más, Valentina? Esta me gusta La de 100 Y dos otra de 100 estrellas Pero bueno ¿Qué le pasa, Valentina? Valentina hermosa ¿Qué te pasa? Está muy insana, eh ¿Qué le pasa a Valentina hermosa? Muchas gracias Valentina Fuentes me apoya con 100 estrellas Sí Esta me gusta A mí también me gusta más ella, la verdad A mí también me gusta mucho ella, la verdad Tienes razón Ay, ¿dónde le puedo dar? Valentina, tan linda, muchas gracias En serio Estoy muy agradecido contigo, Valentina hermosa Gracias por la 100 Venga, chat A ver si le ganó este man ¿Qué? Estoy relajando mucho Ah, ya he perdido Valentina, tan linda ¿Qué juego tienes para que...? ¿Cómo que Facebook, bro? Ella las compró Es como que qué juego tienes para donar estrellas, bro Eso hay que comprarlo, pa Eso no es gratis, hermanito Valentina, vos estás lindos, muchas gracias Muchas gracias, Valentina ¿Cuál alerta le gusta más a En? Chat, ese mando se muere What? Amigo, pero muerase, ¿eh? ¿No? Sí, bro Pero ese mando se muere Ya tiene dos Valentinas Es verdad, tengo dos Valentinas Oye, Valentina Fuentes ¿Y cómo supiste de mí? Es que Valentina es nueva, ¿eh? Ojito Valentina es nueva en mi stream, bro Valentina es nueva Ella apenas me conoció hace poco Bueno, creo que hoy, ¿no, Valentina? ¿Verdad, Valentina, que sí? Valentina, la invito a que... Valentina, le hago una invitación, ¿eh? Para que vengan mis streams A apoyarme A oír estos todos los días O sea, no quiero decir que vengas a darme estrellas No, obviamente no Pero para que vengas a pasar un buen rato A jugar conmigo A jugar Free Fire A, no sé A disfrutar un ratico por acá Puedes si quieres, Valentina, obviamente A mí me apoyan más las mujeres, bro O sea, a mí La verdad Las mujeres me apoyan muchísimo Y quiero que vengas aquí A apoyarme también tú, Valentina Me gusta tenerte aquí en la familia Para que me participes Aquí conmigo Conmigo Aquí somos humildad, la verdad Esta comunidad es muy bonita De verdad que sí Esta comunidad es muy linda ¿Cuánta ya tienes, compa? Oye, hermano ¿Cuánta ya tienes? O sea No, es increíble Déjame ver Es increíble ¿Qué es lo que tiene ese compa, hermano? Increíble ¿Qué es lo que tiene ese compa, hermano? Pues bueno Ey, no O sea No Obviamente Los panas me ayudan mucho Me apoyan mucho Pero Es que yo digo la verdad Las mujeres me apoyan un montón De verdad que sí, pa Pero no Hay gente que me apoya Los hombres también me apoyan muchísimo De verdad que sí, pa Los panitas apoyan mucho Los compitas Qué bien tiro, hermano Qué bien tiro le pegué a ese compa, hermano Ese men no se muere ¿Cierto que no, bro? No, chas Yo sí los quiero, hombre Yo sí los quiero, gente Me ha salido un elicio Y pues entré por curiosidad No, Valentina Qué linda Muchas gracias, Valentina Me está fallando la rey del trabajo Nos vemos en la noche Precioso éxito y bendiciones Dale, lujo Que tengas un excelente día Bueno Que te vaya muy bien hoy Te quiero mucho, lujo Y que tengas un excelentísimo día Está linda Valentina Por aquí conectada en el stream De manera de conocerte, de verdad Es que me ha aunado ya 800 estrellas Eh, Valentina Fuentes Ojito con Valentina Fuentes, eh Insanity Tan hermosa, Valentina Muchas gracias, Valentina Tú me agradezco contigo La verdad que sí Chat ¿Qué dice Valentina Fuentes? Valentina Fuentes A ver, ¿qué diga, Valentina? Valentina ¿Crees que la gane? ¿Crees que gane este PvP o no? ¿Qué dice, Valentina? A ver Si no es PvP Se lo dedico a ella ¿Qué dice Valentina? Si la gane no se lo dedico, eh ¡Vivre! ¡Vivre! No! No, descargada la arma, por si ¿Qué haces mi arma descargada? Dale pequeñas cabezas Cuanta vida tiene ese compa Ay mi madre Compa, ¿cuántas tienes tú hermano? Tengo nervios ¿Por qué no se muere? No se muere compa Vamos Le ganamos al Buya Valentina Fuentes se lo dedico Y la habilidad de adorno Ya la activé Ya la activé Tranquila Tranquila Se me ha olvidado activarla La verdad Buen pvp Me gustó muchísimo La verdad Ese fue como menos 500 Sí, creo que sí fue menos 500 La verdad Buen pvp Me gustó un montón Buena remontadita ¿Cuántos rojos quieres? No, pues bastantes ¿Cuántos rojos quieres? Dice Daniel Cubides ¡Chad! Le pegué también rojos a él ¿Sí o no? Casi no se muere ¡Ojito! Me vas a subir a diamante Soy platino Soy platino Voy en platino 4 Oigan chat Yo creo que yo me voy ya Yo creo que me voy Venga, echemos un dolor de escuadras Por si me voy ya Un dolorito Y saco código Y me voy Porque quiero ir al gimnasio Y ya Y ya Y ya Oigan chat Quería preguntarles esto ¿Ustedes tienen iPhone pa? ¿Alguno de ustedes en el chat Tiene iPhone brother? ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes en el iPhone pa? Una pregunta Pregunta para todos Ojo ¿Alguno de ustedes en el iPhone pa? Una pregunta Oye Todo lo que pueda ayudar A subir unas hojas Ok Yo tengo Ingrid ¿Y cómo te apareció la actualización del iOS 16? Está genial, ¿no? Me encantó la actualización del iPhone 16 Del iOS 16 Uf No sé Pero yo tengo un iPhone 8 Y me gustó muchísimo esa actualización del iOS 16 ¿Verdad? No sé Me parece una actualización muy genial Ahora detecta sonidos Como que Si 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 pasa un accidente O si un carro que pita O si un choque o algo El teléfono detecta sonidos Brother Detecta sonidos O sea Eh Es como más para 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 No sé loco Pero Cuando por ejemplo Yo estoy manejando Yo estoy manejando Y así es como que uno No puede ir por detrás Bro El teléfono Te va a detectar Si Alguien te choca O si alguien te pita Bro Es genial Loco Es genial Es genial Rey Es genial Es genial Es genial Es genial También ahora Eh Detecta sonidos de animales De perros Gatos No es genial Lo que El iOS 16 está muy genial Yo tengo el 11 Y no me he fijado Fíjate Fíjate Ingrid Que 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 está genial El iOS 16 De verdad El iOS 16 está muy genial Yo tengo el iPhone 8 Y funciona genial La verdad Funciona genial Aparte de eso También tiene unos Uff No es que Hay un montón de cosas Eh Ahora se puede personalizar Eh Ahora se puede personalizar Los fondos de pantalla No Es que Es que es lindo De verdad Es re lindo Es re lindo Es lindo Es lindo Y que hayan metido eso En el iPhone 8 Ya están en el iPhone 14 Y que metan eso ahorita En el iPhone En el iPhone 8 Que Humildad Me parece genial Loco Me parece genial Me parece re genial Ah Pero me aman desde arriba Ganamos al iPhone 14 Uff El iPhone 14 Creo que Sería algo Inexpensable Yo me compraría el iPhone 14 Y si tuviera la bata Lo compraría El iPhone 14 Viene con una innovación Increíble Brother El El cosito de aquí La cámara se mueve No El iPhone 14 Viene con una innovación Increíble Es increíble El 14 Que trae Pero bueno No pasa nada Igual yo Con mi iPhone 8 Estoy bien Hasta que Hasta que iPhone diga Apple diga Hasta hoy No Me tenemos más Actualizaciones de iPhone Ahí lo cambio ya Hasta ahí lo cambio Hasta ahí lo cambiaré Bro Hasta que Apple diga Ey El iPhone 8 Ya no lo vamos a actualizar Listo Hasta ahí lo dejo Lo saco a cuotas O yo que se El iPhone 8 Dicen que era el mejor Para jugar Free Fire No Es el iPhone Es el iPhone 12 Creo O el iPhone 13 Creo Tiene la mejor sensibilidad Antes era el iPhone 8 Pero ahora son los iPhone 12 O 13 Creo Son los mejores iPhone Para O el 11 También Son los mejores iPhone Para jugar Free Fire Ahora el iPhone 8 Ya no es tan usado Pero antes Sí Pero antes Antes Sí Antes Sí 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 El iPhone 8 Antes era muy bueno Para jugar Free Fire Asomate pa Gracias por compartir Jesús Asco la buena Mi Oh Te lo dedico Ingrid Yo tengo Yo tengo El 8 plus De acuerdo Hace tiempo Es que hace tiempo Es que me regalaron Ese iPhone La verdad Su fe ya hace 5 años En el 2017 Me lo dieron a mí Bueno La familia La familia Se porta bien con uno pa Se me olvidó compartir No pasa nada Jesús No te preocupes bro Yo tengo Yo todavía tengo La caja del iPhone 8 Imagínense Tengo Hace 5 años Y todavía tengo La caja del iPhone 8 Y pijen pues ¿Cómo fue bro? Me dieron el teléfono A mí El teléfono Me lo dieron a mí De De cumpleaños De 17 Y a los 18 Ah no ¿Cómo fue? Ah no Sí, sí, sí Vea pilla gente Yo cumplí 17 años ¿Sí fue o no fue así? No chat No recuerdo Es que no recuerdo bien ¿Cómo fue? Ya ni recuerdo la verdad Es que a mí me dieron A mí me dieron El Xbox One A mí me dieron un Xbox Y luego me dieron el iPhone No recuerdo cómo fue esa vuelta Si primero fue el iPhone Luego fue el Xbox Pero la familia me lo regaló a mí Todo me lo regaló a mí Por eso Todo fue regalado Yo tengo la caja de mi primer celular El iPhone 6 Ah y el iPhone 6 Es súper genial La verdad El iPhone 6 Súper genial El iPhone 6 Súper genial Y después el iPhone 6 Plus Y así sucesivamente ¿Has tenido todo? ¿El iPhone Ingrid? Bueno ahora voy a comer Nos vemos más tarde Si haces directo claro Bendiciones Ahí Juan Gutiérrez Api Buen día mi bro Que tengas un excelentísimo Excelentísimo día Que te vaya muy bien hoy Claro que sí bro Esta noche también Esta noche También voy a hacer directo Para que vengas por aquí A pasarlo un buen rato Mi hermano Y nada Pone exclamación notify Para que Facebook te notifique Hermano Pone exclamación notify Y Facebook te notificará Y listo mi hermano Todo todo genial Todo todo genial Manito Muy todo genial bro Bueno me dijeron Que eres super manco La verdad es que sí bro Soy re malo Un saludo saludo Para Sofi Velasco Que se dejó su reacción Muchísimas gracias Te agradezco un montón Si los tuy También me han robado Siempre que me iba de paseo A otras ciudades Uy no El único que te lo roban Te lo roban Pero tú puedes Eso no se puede buscar Los iPhone Cuando uno se lo roban Parce No puede buscar los iPhone bro Dice buscar Encontrar iPhone Decía eso creo Es que trabajo en la noche Ah Jesús Parcerito Trabajas de noche Ok entonces mañana Nos vemos en otro directo Opa mañana en la mañana Yo Eh Con la ayuda de Dios Transmito todos los días Transmito todos los días Y pues aquí estamos A la misma hora Por aquí Invitadísimo A quien va a salir el directo Bueno Igual juego esta partida Para me visto Y me voy para el gimnasio Buen tío Pues yo no buscaba eso Para mi era mejor Eso que quería decir Ahí fue un nuevo No Ingrid botaba los teléfonos Para que O sea Mejor que se los robaban Para que le dieran otro teléfono Mente 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 de tiburón A mi la verdad es que nunca me gustó hacer eso Yo siempre he cuidado Todo lo que me han dado Pero bueno No pasa nada Aunque en diciembre Me robaron el XS Y tuve unos meses sin celular No Buen día bro Buen día Johnson ¿Cómo estamos? Tan linda Ingrid Como estoy apoyándome en el stream Oye le agradezco mucho Ingrid Y Valentina Y todos Que me estén esta mañana Pa César también César Padrón Todos los que vienen por aquí Me estén esta mañana Muchas gracias por apoyar mi directo De verdad De corazón Muchas gracias Nos vemos esta noche En un próximo directo Pa Los quiero gente Que tengan un buen día Bueno Que les vaya muy muy bien Hoy a todos ustedes Y nada gente Besos para Para todos ustedes Y nada A todos Los invito a que vengan A estén esta noche Todos los días Pa De verdad de corazón Muchas gracias por apoyarnos Bueno Que tengan un buen día Los quiero un montón Loco Chao gente Que tengan un buen día Adiós Que les vaya muy bien